¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo hoy aquí desde Milford, Michigan que son los campos de prueba de General Motors y estamos aquí para tomar una clase de cómo se debe manejar en el invierno y una ingeniera de Chevrolet nos va a explicar cómo aprovechar la tecnología de los vehículos para tener un viaje seguro cuando las condiciones están como este lago congelado aquí en Michigan. ¡Acompáñenos! ¡Uff! ¡Qué frío hace allá afuera! ¿Cómo estás Ebeni? Bien, ¿y tú Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Estamos probando los sistemas, la tecnología y todo el trabajo que ustedes los ingenieros hacen para hacernos más seguro manejar en invierno, ¿no? Ok, para nosotros en la Chevrolet su seguridad y la de su familia es lo más importante y podemos empezar con unas recomendaciones que pueden seguir durante el manejo. Número uno con la precaución. Las condiciones de nieve y hielo pueden aumentar las distancias de frenado y es por esto que debe de reducir la velocidad, mantener suficiente distancia entre los vehículos y evitar maniobras abruptas. Me decías de mantener la velocidad apropiada o reducir la velocidad en invierno. Digamos que en una carretera vemos límite de velocidad de 60 millas por hora. ¿Cuál sería la recomendación? Mire, en estos casos es importante que utilice el sentido común, ¿no? Y mire las circunstancias que tiene al frente, que tenga presente. Aprovechar la tecnología y el sentido común es una combinación que a veces la gente no piensa mucho en ella, ¿no? Sí, mira, la Chevrolet ofrece un sinnúmero de tecnología para su seguridad. Estos sistemas están diseñados para ofrecer frenados precisos, controlados, con mayor tracción y estabilidad, aún en las condiciones más desfavorables como lo son estas. ¿Puedo intentar? Adelante. Vamos a acelerar un poco. De hecho, Javier, este sistema, estos sistemas combinados están diseñados para responder a estas condiciones mejor que el conductor. Ok, vamos a poner todo esto de aquí, no muy rápido, 30 millas por hora y vamos a frenar bruscamente. ¡Wow! El auto está recto completamente. Eso es así. Oh, ese es el resultado de ese sistema. En conjunto, frenos antibloqueos con el sistema Chevrolet Stability Track les ofrece mayor seguridad. Bueno, Emily, otro consejo de seguridad que de hecho no tiene que ver con el manejo, sino con lo que estamos llevando puesto, es muy importante. Esto yo no sabía que este abrigo puede ser peligroso. Es correcto. Número uno, como bien sabes, los cinturones de seguridad están comprobados en ser una función crítica en el evento de un choque, pero cuando se trata de niños, especialmente pasajeros en el vehículo, los abrigos pesados pueden interferir con la eficacia de estos cinturones. O sea, pueden resbalar, digamos, o no responder como deben sujetarte. Correctamente. Entonces es preferible, especialmente para los niños, mientras estén en el vehículo, que se caliente con una cobija. Por encima del cinturón. En lugar de un abrigo pesado. Ah, ya. Pues yo creo que, ¿por qué no sacamos este abrigo? Porque en realidad hace 22 grados, no es tanto. Hola, veranito. Mucho mejor, la verdad. Y otra ventaja es que este auto tiene calefacción en los asientos. Sí, para su comodidad. Así que vamos a disfrutar aquí manejando en la nieve.